¿Ha oído hablar de MyChart? Este portal para pacientes le brinda acceso seguro a su expediente e información médica desde cualquier lugar. Vea fácilmente los resultados de sus pruebas de laboratorio, envíe mensajes a su médico, administre sus citas y más desde su dispositivo móvil o computadora. ¡Regístrese hoy! Visite mychart.enlo.org y haga clic en Registrarse. Si no cuenta con un código de activación de su médico, haga clic en el botón a la derecha que dice Regístrese en línea. Complete la información necesaria y luego haga clic en Enviar. Una vez que sea aprobado, se le enviará un correo electrónico con un código de activación e instrucciones sobre cómo activar su cuenta de MyChart.